Ok, aquí vamos, abrochen el cinturón de seguridad, ya Como casi todos saben, espero que hace una semana empecé una serie de mensajes sobre sexualidad Y hay varias razones que mencioné la semana pasada de por qué estoy tocando el tema Y voy a mencionar dos de ustedes muy rápido Uno, es porque creo que la iglesia está demasiado callada sobre este tema Y por estar callada, la cultura influye mucho afuera y adentro Muchos que tienen formado algunos valores sobre sexualidad Lamentablemente no ha sido tan formado por la Biblia, sino por la opinión de afuera Y mayormente es así porque no decimos nada en la iglesia Expresé la semana pasada también todo nuestro sistema judicial en Chile Y tantas naciones en el mundo actualmente no está basado en valores cristianos Como los diez mandamientos y otras cosas que fueron como hace años atrás Sin ahora la democracia y las leyes están formadas sobre la opinión pública Lo que dice la mayoría es lo que va Lamentablemente no están así políticamente Porque basta con un grupo muy pequeño apoyando por ejemplo homosexualismo o aborto Que es la minoría tiene más fuerza políticamente La segunda cosa y razón de por qué quiero hablar mucho de esto Es porque también Yo creo que el Espíritu Santo está moviéndose mucho sobre nosotros en la iglesia Y en la medida que vamos acercándonos hacia nosotros Hay más luz Y esa luz no solo significa manifestación de dones, de milagros Y todo lo que viene con el poder de Dios Sino también con un solo fin de limpiarnos Sanctificarnos Y cuando viene el Espíritu Santo viene con estas dos fuentes Poder y también santidad Una buena referencia esto para los que le gustan estudiar la Biblia Hechos capítulos 15 versículo 9 Habla sobre la obra del Espíritu Santo Sino una obra de santidad Nadie es capaz de santificar su vida solo Nadie tiene este poder Para limpiarse Con muchas resoluciones Muchos problemas O promesas hacia Dios Esto requiere el Espíritu Santo Y hay varios pasos que voy a mencionar en un ratito más De cómo permitir a Dios A limpiar y sanarnos Restaurar Su santidad en nosotros Y una tercera razón De por qué quiero hablar de esto Es porque creo que tiene que empezar en casa Yo tengo la convicción Que mencioné la semana pasada Que nunca me van a encontrar en la calle Con pancartas predicando Contra el pecado sexual Creo que no es lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia Respeto a aquellos que lo hacen Y ellos sabrán Frente a esto Más bien yo estoy plenamente convencido Que Dios nos ha llamado para influenciar Y la influencia viene con Primeramente permitir que Dios Me limpia Y me sana Me restaura En esto Y la semana pasada Hice este ejemplo Que me encanta Que cuando yo Tenía hijos más pequeños Mi responsabilidad Como padre Era educarlos Infundir valores En ellos como No pegue tu hermana Aunque este no funcionó muy bien Pero No Es una broma Mi humor no es muy bueno esta mañana ya Y otros valores como Respeto Honra Y honestidad Etcétera Esto Como padres Y enseñamos Responsablemente Y también Reforzamos Estos valores Sería Ridículo O equivocado Mejor dicho Esperar Que mi responsabilidad También es Es enseñar Los amigos De mis hijos E imponer Estos valores Sobre ellos Más bien Mis esperanzas Que a través De mis hijos Ellos pueden Influir En sus amigos Y a esto Creo que Dios Nos está llamándose Como iglesia En un mundo Totalmente Devastado Por lo que es Sexualidad Invadido En todos Ámbitos Ya ha sido Un nivel De desesperación De tal magnitud Que ya ha sido Como aceptado Y resignado Así es Así es Y es por esto Que creo Profundamente En lo que dice La Biblia Dios Dios está diciendo Levántate Levántate Y resplandece Porque la gloria De Jehová Ha venido Sobre vosotros Su poder Su santidad Su amor No En días De tinieblas Y densa Obscuridad En estos días Estamos No para orar Que venga El rapto Sino para que En estos días Como hoy día Dios puede usarnos Para influenciar Y rescatar Sanar Restaurar Jamás Podemos Liberar Alguien De la esclavitud De una adicción Si uno mismo Es esclavo Aún Este se llama Padre Gatica No Pastor Gatica Como quiere decirlo Y no hemos sido Llamados A predicar Sin practicar Sino Modilar Modilar Amén Y por esto Esta mañana Quiero hablar Un poco más Sobre lo que son Adicciones Pero Por sobre todo Quiero tomar El tiempo Que requiere Para hablar De como Dios Puede sanar Y restaurar Y usarme Como un instrumento Para Rescatar Y sanar A otros Amén Amén Y Solo quiero mencionar Esto Al final De la reunión Allá atrás La salida Allá Y acá Hay algunas Hojas Que Imprimí Que dice Sanidad De quebranto Sexual Y Si no Quiere ser Descubierto Recoge Uno Dígale Es para Mi papá O para Mi hermano Para mi vecino Que lo necesita Tanto Pero son Pasos Muy prácticos Cinco Armas Que Dios Nos ha dado Para Pelear Sobre esto Con el fin De ser Liberado Y voy a tomar Un poco tiempo Esta mañana Para hablar Sobre cada uno De ellos Y también Quiero poner Siguiente March Tú puedes ponerlo En la pantalla Siguiente Información La semana pasada Puse algunos Link En internet Sobre un tipo De software Lamentablemente No me di cuenta Que estaba solo En inglés Pero esta semana Ya lo tengo Claro Esas son Las diferentes Páginas Web Que uno puede Bajar Con Siguiente Finalidad Si tú Como papá Quieres Ayudar A tus hijos Con este tema Hoy en día Hace cinco años Atrás En Chile El siguiente Dato salió La edad Promedio De cuando Los varones Empiezan En pornografía Es once Años De edad Este fue hace Cinco años Un dato Un poco Viejo Entonces Padre Si quiere Ver Lo que Están Viendo Tus hijos Responsablemente No como Que bueno Así Como Andan Las cosas Que ellos Verán No Tu responsabilidad Como padre Es Infundir Valores Y que Su vida Sea Un ejemplo De lo que Dios puede Ser hoy En nuestra Cultura Me gustó Mucho Una palabra Que fue Soltada Sobre David Creo que Por Mariano Una vez Que estaba Adorando Aquí Cuando Digo Tú eres Una persona Que cambia El ambiente El ambiente No te Cambie A ti Es una palabra Para nosotros Hemos sido Llamados Para cambiar La cultura Y no que La cultura Nos cambie A nosotros Amén Así que Anoten Esos Y también Por favor Hombres Si están Luchando Con una Adicción Y lo peor Es decir Que no Estoy bien Cuando sabe Que no es Verdad Entonces Anoten Busca Alguien En la iglesia Que puede Ser La persona A quien Tú Te rindes Cuenta Intercambia Tu Password En Tu computador Con esta persona Para que Él También Tenga Acceso De ver Lo que Estás Viendo Tú Ok Quiero Quiero Dicir Esto Estoy Arrelentando Mucho Pero ¿Cuántos Hombres Le gustan Películas De Guerra? Soy El Único Ok Ya No No Para Llevar La esposa En Una Noche Romántica Pero A mí Me Gusta Películas De Guerra Ya Y ¿Cuántos Han Visto Cuando Soldados Por ejemplo Se Metan En Este Alambre De Púa Y Entre Más Que Entenden Salir Más Que Se Enreden Y Se Atascan Quiero Decir Lo Siguiente Entre Más Que Tú Mantienes Oculto Esta Cosa En Ti Más Que Queda Atrapado No Eres Capaz De Salir Solo Y Has Visto Esto Con Tantas Promesas A Dios Y Tantas Resoluciones Nunca Más Dios Nunca Más Y Hoy Día Quiero Hablar De Pasos Concretos De Cómo Salir Con Un Fin De Ser Libre Para Dios Así Que Busca Un Compañero Ya Si tuviera Mis sermones Escritos Estaría Tirándoles Al aire En este Manto Déjame Decirte Esto En La Última Reunión Hace Una Hora Leí Un Pasaje En Segundo Samuel Capítulo Trece Si Tienes Lápiz O Algo Para Anotarlo Léelo En Casa Segundo De Samuel Capítulo Trece David Tiene Varios Hijos Uno De Los Hijos Se Lama Amnon Y Amnon Tiene Una Hermanastra Que Se Lama Tamar Y En Un Momento Amnon Se Enamura Y Tengo Que Ponerte Entre Comillas Se Enamura O Está En Enamoramiento Con Su Hermanastra Que Es Virgen Parecía Como Imposible Alcanzar Ella Y En Toda Esta Situación Que Si Tiene Un Aspecto De Enfermo Su Mejor Amigo Que Es Primo Se Lama Jonadab Le Ve Super Bajoneado Y Le Hace Esta Pregunta ¿Por Qué Estás Así Tan Decaído Y Amnon Le Cuenta Su Secreto La Verdad Es Que Estoy Enamorado De Mi Hermanastra De Mi Hermana Y La Recomendación De Jonadab Es Lo Que Dice Todo Hoy Día ¿Cuál Es El Problema? Acuéstate Con Ella Conquístala Todos Estamos Rodeados De Jonadab Jonadab Yo me Acuerdo Que En Unos Primeros Trabajos Que Tuve El Primero Que Tuve Me Dieron El Título A Contratarme Como Subgerente De Mantención Del Campo De Golf ¿Esto Te Gusta Pablo Ahí Subgerente De Mantención Del Campo De Golf Y En Términos Prácticos Cortaba El Pasto Nada Más Pero Me Acuerdo El Título Sonaba Bien El Sueldo No Igualaba El Título Tampoco Pero Me Recuerdo Que Este Primer Año Saliendo De La Universidad Y Trabajando En Verano Para Ganar Algunos Pesos Con El Fin De Pagar Algo De La Mensualidad De La Universidad Tuve Varios Jonedas Al Lado Mío Pues Ese Verano Empecé Mi Primer Pololeo Con Una Chica Que Se Lama No Lo Voy A Decir Y Yo Súper Contento Tuve Al lado Mío Un Estudiante De Medicina En Su Cuarto Año Yo Estaba Empezando Terminando Mi Primer Año De La Universidad Recién Había Convertido Yo Un Més Antes De Terminar El Primer Año Así Que Llevamos Un Mes Convertido Y Ya Trabajando En Verano Con Jaime Jamie Se Lama Y Jamie Viéndome Enamorado Contento Etc Trabajando Y Cantando Y Ella Empezó A Contarme A A Concijarme Como Conquistar Nancy Tu Primer Apolo Lo Dije No Me Lo Sacaron Ustedes Soy Inocente Y A Pisar De Contándole De Mis Ilusiones Él Empezó A Bombardear Mi Mente Con Como Conquistar Y Con El Fin De Acostarme Con Ella Y No Es Nada Nuevo Estamos Rodeados De Esto Todos Los Días Internet Entre Compañeros De Trabajo De Empresas Famoso Whatsapp Que Va Allí Con Imágenes Videos Chistes De Doble Sentido Tantos Comentarios Sobre Lo Que Es La Voy A Conseguir Y Ese Es El Problema Porque La Raíz De Todo El Problema Sexual Está En La Falta De Amor Y Por No Tener Una Relación Con Él Y Recibir El Amor Que Necesito De Él Lo Busco De Otra Forma Especialmente Cuando Me Siento Bajoneado No Valorizado Estresado Rechazado Y Termina Siendo Como Una Droga Porque Un Momento De Pornografía Puede Darme Un High Pero Tan Pronto Como Eleva Mi Emoción Y Mi Excitación Tan Pronto Se Va Y Siguiendo La Pista La Próxima Vez Necesito Una Dosis Más Fuerte Hasta Que Uno Se Encuentra Enredado En La Púa Así Que Todos Tenemos Un Hone Up Yo Me Acuerdo Para Terminar La Historia En El Campo De Golf Que Cada Día Escuchando Esto Empecé No Solo A Abrir Mis Ojos Sino Echar La Vista De Las Cosas Que Me Estaba Contando Y Mostrando Esta Una Mañana Me Acuerdo Muy Bien Faltando Una Dos Semanas Para Terminar El Verano Y Craneando Ya En Mi Mente Porque La Primera De Entrada A Todo Lo Pornografía Son Son Los Ojos Son Los Ojos Y Permitiendo Esto A los Oídos La Mente Empieza A Craniar Tal Tal Como Fue El Consejo De Jonadab A Su Primo Fija Que Estás Enfermo Acuéstate Llama A tu Papá Y Dile A papá Que Manda Tu Hermana Que Cocina Para Ti Etc Yo Me Recuerdo Ese Verano Pasaba Pasado Rollos Y Rollos Y Él Obviamente Me Dio Planes Fantásticos La Única Cosa Que Me Salvó A Mí No Porque Soy Santo Y Ni Siquiera Pastor En Esos Días Es Que Una Mañana Me Miré Al Espejo Y Creo Que Dios Me Permitió Haber Bien Profundo Un Vacío En Mí El Mismo Disastre Que Vi En Mi Rostro Un Més Antes De Convertirme Y Yo Me Acuerdo Me Es Muy Difícil Como Gringo Llorar Alguien Tiene Que Hacer Algo Grave Para Mí A Llorar Pero Me Acuerdo Mirando Al Espejo Y Llorando Y Preguntándome En Que Me He Convertido Y Esa Mañana Volví Mi Vida A Él La Única Cosa Que Me Salvó Y Terminé Mi Pololeo Porque Tenía Que Encontrar La Gloria Esa 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 La Historia Ya Ok Yo Quiero Hablar Sobre Estos Pasos De Cómo Ser Libre Esta Mañana Amén Y No Voy Entrar En Todos Detalles Porque Está Detallado En Estas Tres Hojas Pero La Primera Cosa Es Esta Viva Viva En La Verdad Viva En La Verdad Si Tú Has Caído Y Yo Creo Que Casi Todos Sin Excepción De De Una Forma Otra Han Trazado Esta Línea No Por La Vista En Mente O Literalmente En El Acto De Masturbación Prostitución Lo Que Sea Y No Creen Que Los Pastores Están Exentos De Esto Uno De Mis Mejores Amigos En Este Sector Años Atrás Cuando Antes De Empezar A Plantar La Iglesia Aquí Me Entrevisté Con Él Avisando Que Vamos A Plantar Una Iglesia Aquí Un Hombre Lindo A Recubrir Que Tres Años Después Terminó Su Matrimonio En Divorcio El Ministerio Obviamente Al Suelo Se Acabó Y Todo Empezó Cuando Confesó A Su Esposa Que Por Diez Años Había Estado Metido En Ver Prostitutes Para Una Necesidad Y Todos Estos Años Tan Oculto Hasta Predicar Hasta Ser Pastor Y Tú Puedes Dicir Ah Qué Terrible Pero La Verdad Es Que Especialmente En el Área Sexual Son Son Los Secretos Más Guardados Y Entre Más Secreto Más Que Te Atasca Te Enreda Y No Hay Salida Así Que Más Que Describir Cada Vez Más Cuáles Son Estos Pecados Y Esto Subrayo De Nuevo Amamos A Todos Los Que De Una Forma El Otro Han Estado Arrestado Por Identidad Sexual Como Homosexualismo Etc Bienvenidos No Hay Ningún Problema Lo Que Si No Amamos Es El Acto Porque Creemos Que Dios Puede Liberar Y Sanar Y Restaurar Así Que Primera Cosa Viva En la Verdad Que Significa Esto La Gran Tentación O El Arma Del Enemigo Es Mentirnos Hacernos Creer Sus Mentiras Que Si Yo He Caído No Hay Esperanza Para Mi Que Si Estoy Atrapado En Esto Ya No Soy Digno Del Amor Del Padre Que Si Estoy Atascado En Esto No Hay Futuro Para Mí Así Es La Vida Nomás Y Esa Es Una Cosa Que Lleva También A La Vergüenza La Vergüenza Como En Edén Hizo Que Adán Iba Escondiera De Dios Es Es Tremenda Mentira Porque Nadie Fue Más Avergonzado En Público Que Jesús Se Desnudo Fue Desnudado Y Castigado Por Algo Injusto Porque Sobre Él Él Tomó Mi Vergüenza Para Que Yo Puedo Ser Libre Y Perdonado Si Todavía Te Sientes Indigno Y Como Que Dios No Te Puede Recibir Es Que Tú No Conoces El Padre Conoces El Dios Del Antiguo Testamento Pero No El Padre De Nosotros Hay Hay algo En la Parábola Del Hijo Pródigo Que Me Marca Es Que Cuando El Hijo Se Da Cuenta De Farrear De Todo Lo En Lo Estaba Viviendo Él Entre Otros Pecados De Inmoralidad Hay Dos Otras Cosas Que Pasa Que Él Toma El Primer Paso Para Salir Toma Una Acción Radical Esto Tiene Que Acabar Vivir En la Verdad Es Llevarlo A la Luz A la Luz Y Hacer Algo Radical Es Alejarte De Las Fuentes De Cosas Que Te Hace Caer Ahora Entre Compañeros De Pieza No Puedes Andar O De Trabajo No Puedes Andar Vindado Y Con Las Orejas Tapadas Pero Si Tiene Mucho Que Ver Con Lo Que Alimenta Tus Ojos En Industria De Comida Orgánica Dicen Tú Eres Lo Que Comes Que Es Lo Que Comes Espiritualmente Que Es Lo Que Ves Con Tus Ojos Donde Está Tu Enfoque Entonces Hay Hay una Historia Que La Mayoría Nosotros Conocemos De Hernán Cortés Conquistador En México Que Cuando Llegó Con Sus Barcos De 600 Soldados Españoles Desembarcaron Y Estaban Por Enfrentar 180 Mil Indígenas Cualquier Escena Como Para Desmayar Cualquier Soldado Español Y Sabiendo Hernán Cortés La Oposición La Cantidad Indígenas Contra Este Pequeño Grupo De Soldados La Única Forma De Ganar Esta Batalla Fue Hacer Algo Radical Y En Un Momento Él Frente A Sus Soldados En La Playa Dijo A Sus Soldados Echa Una Mirada Atrás A Las Barcas Estaban Encendidos No Hay Vuelta Atrás Para Salir Tiene Que Ver Una Decisión Radical Quema Las Barcas Tome Una Decisión Radical Por Esto Tantas Ves Cuando Tú Ores Señor Por Por Quítame Esto Señor Ayúdame Pare Esto Dios Está Diciendo El Cuchillo Está En Tu Mano Córtalo Córtalo Volviendo al Primer Punto Que es Viva La Verdad Si Has Vivido En Estas Cosas O Si Está Enlorado Confiesalo Y Y Luego Viva La Verdad No La Mentira Como Que Dios No Te Perdonó O Tu Identidad Ya Está En Lo Que Existe Esa 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 O Yo Caí En Esto Por Lo Tanto Yo Soy Jamás Voy Olvidar Y Con Mucha Pena Una Situación Aquí Años Atrás Cuando Un Marido Cayó En Homosexualismo Y Jamás Voy Olvidar Tantas Sesiones De Consejería Con Él Y La Esposa Hasta Que Finalmente Tomaron Una Decisión De Ir A Otro Pastor Que Era Como Un Padre Espiritual Recibir Consejo Consejo De Este Pastor El Consejo Es Tienes Que Admitir Que Tú Eres Un Homosexual Tu Identidad Es Así Igual Como Un Alcohólico Siempre Serás Y Admítelo Es Lo Peor Que Puedes Hacer Admitir Es Una Cosa Pero Asumir Su Identidad No Y La Razón Es Esto Porque Los Que Están En Cristo Tenemos Una Nueva Identidad Hemos Sido Hechos Nuevas Criaturas Las Cosas Viejas Han Pasado Y Aquí Somos Hechos Todo Nuevo Lo Que Me Cambia Lo Que Me Transforma Es Vivir En La Verdad Y La Verdad Es Quien Soy En Él La Verdad Es Que Mi Naturaliza Antigua De Pecador Ha Sido Cambiado A Una Naturaliza De Hijo Ahora He Recibido Una Transfusión De Sangre De Mi Pasado Ahora La ADN De Dios Naturaliza Divina En Mí Significa Que Nunca Más Voy Pecar No No Significa Esto Pero Cada Vez Que Lo Peco Cada Vez Que Peco Confieso Mis Pecados A Él Quien Es Justo Para Limpiarme De Todo Pecado Y Toda Maldad Ahora Si No Cré Enme Escuche Lo Que Dice La Biblia Primero De Corintios 6 9 Al 11 No Saben Que Los Malvados No Heredan El Reino De Dios No Se Dejan Engañar Ni Ni Escuchen Escuchen lo que dice Pablo y esto eran algunos de ustedes pero ya, pero ya, pero ya han sido lavados y han sido santificados no por tus obras sino por lo que hizo Jesús han sido justificados que significa esto mi posición en él no por mis obras ni por tan santo que me creo hacer sino justificado significa como si no hubiera jamás pecado, como si no hubiera jamás identificado en la medida que abrazo esta verdad y vivo en esta verdad encuentro libertad y sanidad no me cachan pero algún día se van a entender, es tremendo, tremendo esta verdad no es cuestión de solo venir y cantar, es cuestión de creer, creer a Dios y Jesús dijo que esta verdad, conocer es la verdad, conocer es una palabra en griega significa experimentarás no es una información, experimentarás la verdad, la persona de él, la verdad de sus promesas y esa verdad te hará libre, vivir a la verdad, segunda cosa rapidito es esto confesamos nuestros pecados llévalo a la luz pero junto con esto busque a alguien a quien rendir cuentas de tu vida tienes alguien, dijiste el domingo pasado que te conoce lo suficiente a ver tu semblante, ver tu rostro que te pueda preguntar que te pasa, como estás todos tenemos los Jonadab que nos rodean pero pocos tenemos un Natán Natán era un profeta que salvó el viejo de David no sé cuantas veces cuando David había caído en adulterio con Betsabeh fue Natán, nadie más se atrevió como amigo y como profeta a decir que pasó y lo confrontó y el fruto de este fue arrepentimiento a lo cual recibió misericordia de Dios pero no sin consecuencias y tanto otras veces en una encuesta que David quiere decir a ver cuantos miembros tenemos de la iglesia vamos a hacer una encuesta y Natán dice no, no ha gasto es vanagloria y tanto otras veces en el momento que David estaba a punto de morir y había una pelea, un desorden increíble en su familia en el momento un hijo estaba levantando una revolución para que él se imponga este hijo como rey y finalmente Natán afrenta a David y dice no eso no puede ser elija tu sucesor no el pueblo etc. quien tiene un Natán, quien tiene alguien que te puede decir Roger veo que que te pasa un Natán que tiene mi permiso a preguntarme como te va en internet alguien que tiene acceso a mi internet no para acusar sino protegerme quien es tu Natán porque digo esto porque primero si este no es un lugar seguro donde vamos a encontrar si no hay una relación profunda de amor que no solo excepte que alguien comparte lo que está en su vida sino donde hay perdón, donde hay oración, donde toda una intención no importa no está solo caminaré contigo hasta que veremos la victoria confiesa, busque Dietrich Bonhoeffer un teólogo alemán que murió un par de días antes que terminó la guerra mundial con los nazis fue arrestado, fue arrestado, torturado y luego murió escribió esto como teólogo dijo aquel que está solo en pecado está absolutamente solo que no quede solo por esto hay una familia el 19 de este mes empezamos de nuevo el grupo que se llama nuevos comienzos y no solo habrá un grupo estoy empujando que hay muchos tenemos un ministerio que se llama Aguas Vivas y tantas organizaciones que estamos abrazando con el fin a que una persona pueda encontrar un lugar seguro con el fin de abrir su corazón encontrar apoyo escucha lo que es apoyo apoyo no es misericordia no santificada misericordia no santificada es como que está bien Dios entiende yo no puedo ver una persona en una casa encendida y decir bueno el Señor le va a ayudar misericordia es tomar acción misericordia es ir al rescate es estar al lado de caminar me gusta mucho más el segundo mensaje hoy día ok tercera cuarta cosa rapidito es esto para salir vive en la verdad confiesa el pecado de muerte a tu pecado como Hernán Cortés cuarto busca a alguien con quien compartir en Hebreos 3 12 y 13 dice cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios vivo más bien mientras dure ese hoy anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca endurezca por el engaño del pecado yo compartí hasta la semana pasada pero todavía me ha marcado mi vida el mejor discipulado que he tenido en mi vida fue hace cuatro años detrás con seis hombres y casi todos están aquí estamos ligados pero como más cerca yo creo que hasta mi propio hermano porque llegamos a ser vulnerable unos con otros no les puedo decir todo lo que fue compartido pero cosas tan profundas tan íntimas tan arriesgado y la respuesta del resto del grupo fue orar animar creo que esto dije la semana pasada uno decía yo estoy luchando con pornografía y mi esposa se va este fin de semana con los hijos por favor oren por mí y uno escribió no oraré por ti yo oraré a tu casa este fin de semana y los demás respondieron no vamos todos a tu casa esto es familia esto es comunidad esto es iglesia el lugar refugio seguro ok yo quiero terminar pidiendo que Alejandro liera un cuento estoy liendo un libro si puedo se llama puros deseos deseos puros y lo saqué de este libro cuando lo leí quedé súper impactado Denise que está aquí me ayudó a traducirlo y está a la disposición si alguien quiere copiar esto fantástico pero escucha esta historia este cuento y a ver si de una forma o la otra te identificas con ello déjame decir la última cosa el hijo pródigo cuando volvió a casa volvió con una conversión ensayada pero la biblia dice que antes que llegó al padre el padre corrió hacia él nunca me había fijado en esto pero en esos tiempos vivir en el campo se veía vecinos cercanos imagínate esto todos los vecinos copuchentos subieron que el hijo se arrancó y en que mala forma estaba viviendo el hijo vio al padre buscando su hijo y como que no había la hora de que viendo el hijo regresar había una vieja vecina que decía ahí ahí viene a buscar su merecido no que se yo pura condenación pero me impacta que el padre corrió yo creo suficientemente lejos hacia su hijo que ningún hijo ningún vecino podría ver su vergüenza sino corrió abrazar a su hijo y cubrió su vergüenza y dice welcome back bienvenido escuchemos esto érase una vez un noble rey cuya tierra era aterrorizada por un astuto dragón como un inmenso ave de rapiña se deleitaba devastando pueblos con su furioso aliento desdichadas víctimas arrancaban de sus hogares incendiados solo para ser arrebatados por las mandíbulas y las garras de este dragón aquellos devorados instantáneamente eran considerados los más afortunados que aquellos que eran cargados hacia la guarida del dragón para ser devorados en su tiempo libre el rey guió a su hijo y sus caballeros en valientes batallas contra la serpiente cabalgando solo en el bosque uno de los hijos del rey oyó su nombre en un leve y suave susurro entre las sombras de árboles y helechos acurrucado entre las rocas yacía el dragón los pesados ojos de la criatura se posaron sobre el príncipe mientras el hocico del reptil fruncía una amigable sonrisa no te alarmes dijo el dragón mientras grises aros de humo rosa salían de sus fosas nasales no soy lo que tu padre piensa ¿quién eres entonces? preguntó el príncipe cautelosamente desenvainando su espada mientras sostenía firmemente las riendas para evitar que su caballo aterrorizado huyera soy placer dijo el dragón monta en mi espalda y experimentarás más placer del que jamás hayas imaginado ven ahora no tengo intenciones de dañarte busco un amigo alguien con quien compartir mis vuelos ¿alguna vez has soñado con volar? ¿nunca has anhelado elevarte en las montañas? visiones del príncipe elevándose sobre las boscosas montañas llevaron al príncipe a vacilar sobre su caballo el dragón desenroscó una de sus grandes alas para hacer de puente y entre su escarabada y espinosa espalda el príncipe encontró un lugar seguro donde sentarse entonces la criatura sacudió sus poderosas alas las alzó en el cielo el recelo del príncipe se derritió en un profundo asombro y regocijo desde entonces se encontró el príncipe a menudo encontrando al dragón en secreto porque ¿cómo podría decirle a su padre hermanos y caballeros del reino que había hecho amistad con el enemigo? el príncipe se sintió apartado de todos ellos y ya no compartía los intereses que su familia incluso aún estando con el dragón pasaba más tiempo solo que con aquellos que él amaba con el tiempo la piel de las piernas del príncipe se volvió callosa con el roce de la rígida espalda del dragón sus manos se tornaron toscas y ásperas por lo que comenzó a usar guantes para ocultar lo maltrecho que ya estaban luego de haberlo montado muchas veces descubrió que escamas salían sobre sus hombros sobre sus manos con horror se dio cuenta cómo continuaba ese destino por lo que resolvió no volver a ver al dragón pero luego de un par de semanas volvió a buscarlo siendo torturado por el deseo así sucedió muchas veces sin importar su determinación el príncipe se veía nuevamente arrastrado como por una red invisible y silenciosa y paciente el dragón siempre esperaba una noche fría y sin luna su excursión se transformó en una invasión contra un pueblo mientras sus habitantes dormían incendiando techos de paja con fieros resoplos de su nariz el dragón rugió con regocijo mientras los aterrorizados pobladores huían de sus hogares incendiados abalanzándose la serpiente se arrojaba de nuevo y llamas envolvían a grupos de pobladores el príncipe cerró firmemente los ojos intentando evadir la matanza antes del amanecer el príncipe volvió de su cita con el dragón por el camino despejado que llevaba al castillo de su padre pero esta noche ya no estaba vacío sino lleno de pobladores que pedían asilo en los muros del castillo el príncipe intentó escabullirse en medio de la multitud para encerrarse en sus aposentos sin embargo algunos sobrevivientes lo señalaron él estaba allí reprochó una mujer lo vi en la espalda del dragón otros asintieron con sus cabezas furiosos horrorizado el príncipe vio que su padre el rey estaba en el patio sosteniendo en sus brazos un bebé sangrando el rostro del rey reflejaba la agonía del príncipe y en el momento en que sus ojos se posaban sobre el príncipe el hijo huyó intentando escapar en medio de la noche pero los guardias lo arrestaron como un simple ladrón lo trajeron al gran salón de su padre donde él se sentaba solemnemente en su trono de todos lados la gente arremetía contra el príncipe destiérralo destiérralo vociferó uno de sus propios hermanos químenlo vivo gritaban otras voces mientras el rey se alzaba de su trono manchas de sangre brillaban en sus vestiduras reales la multitud estaba silenciosa de expectación del veredicto el príncipe que ya no podía soportar mirar el rostro de su padre miraba las losas del suelo quítate los guantes y la túnica ordenó el rey el príncipe obedeció lentamente temiendo mostrar su metamorfosis frente a todo el reino acaso su vergüenza no era ya suficiente habría deseado una rápida muerte sin mayor humillación sonidos de repulsión se oyeron en la multitud al ver las marcas del príncipe escamosa piel y la cresta creciendo en su espalda el rey se dirigió a su hijo mientras este se armaba de valor esperando un bofetazo aunque su padre nunca antes lo había hecho en cambio su padre lo abrazó y lloró mientras lo sujetaba firmemente impactado el hijo puso su rostro sobre el hombro de su padre acaso no deseas liberarte del dragón hijo mío el príncipe respondió con desesperación lo he deseado muchas veces pero ya no hay esperanza para mí tú solo no dijo el rey no puedes vencer a la serpiente tú solo padre soy yo el príncipe ya no soy tu hijo soy casi mitad bestia pero su padre respondió mi sangre corre por tus venas mi nobleza siempre ha estado estampada en lo profundo de tu alma con su rostro oculto entre lágrimas en los brazos de su padre el príncipe oyó la palabra de su padre a la multitud el dragón es astuto algunos son víctimas de sus acechanzas y otros de su violencia habrá misericordia para todo aquel que desee ser liberado quienes de ustedes han montado el dragón el príncipe alzó sus ojos para ver si alguien emergía de la multitud para su sorpresa pudo reconocer a un hermano mayor quien había sido aclamado en el reino por sus buenas obras y hazañas en contra del dragón duramente en batalla y hubo otros que también vinieron cabizbajos y sollozando pero el rey los abrazo a todos esta es nuestra arma más poderosa dijo el rey anuncio verdad nadie más debe luchar solo porque solos no podemos resistirlo póngase de pie vamos a orar cierran los ojos eso es muy íntimo eso está entre ti dios y por favor entiéndome es un problema no para hombres no más hay muchísimas mujeres que luchan con esto esta adicción que empieza con novelas románticas fantasías de cómo de cómo sería ser conquistada cómo conquistar y esto lleva de una cosa a la otra ¿quién es esta noche? ¿quién es esta mañana? quisiera ser libre no es un solo hecho de orar y que dios te bendiga y nunca más es un proceso pero el proceso empieza con llevarlo a la luz y luego vivir la transformación de tu mente que es creer la verdad de dios sobre ti y buscar alguien ser casado con tu esposa o esposa con mi marido alguien de confianza aunque sea de vergüenza llevarlo a la luz pero la verdad te librará y luego vivir una vida de rendir cuentas a alguien un Natán alguien que tú sabes que te aman tanto que se interesa por todo lo que te pasa a ti y con quien puedes tener un corazón vulnerable hay alguien que está cansado de montar el dragón si este eres tú no puede ser ninguna invitación estoy pidiendo que todos tengan sus ojos cerrados incluyendo los músicos y si está entre ti y dios levante tu mano dios necesito ser liberado de esto y sanado de esto y yo lo traigo la luz si esto eres tú levanta la mano el primer paso de ser restaurado y liberado es llevarlo a la luz Dios te bendiga muchas 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 manos bajan las manos ahora puedes orar esta oración conmigo donde tú estás Padre dígalo conmigo te doy permiso hacer conmigo lo que quieres hacer lo que quieres hacer frente a quien sea donde sea cuando sea en el momento la hora la hora que tú quieres en mi aquí gracias Padre sobre esta familia la viña de los condes hemos sido llamados no para tragar la tierra o el polvo de la cultura sino adelantar la cultura no hemos sido llamados a conformarnos a este siglo sino ser transformados ser luz esperanza no hemos sido llamados a ser una iglesia típica una religión sino una generación de hijos que manifiesta el poder la luz de Dios si es de tu oración levanta las dos manos como una ofrenda Dios en mi aquí en mi aquí trate conmigo como tú quieres si Señor si ahora recibe Espíritu Santo ven sobre nosotros cada uno Dios que corre hacia ti hoy día gracias por ti porque tú corres hacia nosotros tienes tal poder para cubrir la vergüenza y abrazarnos y llevarnos contigo a restaurar todo lo que has aprendido porque en nuestras venas corre tu sangre y tu nobleza es el hijo es tuyo gracias padre gracias de nada por Dios vamos a durar leal gracias 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 gracias